Amigas, díganme si Oliver no está loco. Ah, ya no lo vieron. Estaba lloviendo y ahí bien sentadote. ¿Sí lo alcanzan a ver por ahí? Arriba de la alberca. Y bien sentado. Nada más que lo saqué porque no han salido a hacer de la pipi. A ver, déjame ver si puedo. Ay, Oliver. Estás loco. Estás choquito. Buenos días. ¿Cómo están mis hermosuras? Es día jueves y de verdad que está haciendo un frío horrible. Ya se me congeló el cerebro. Ya se me congelaron las manos. Ya se me congeló todito. Pero bueno, voy a ir con mi mami. Bueno, dejen presumirles mi gorrito. Casi no se ven las orejitas. Pero están bien chules. Ah, mi mami quiere ir a comer crawfish. A mí la verdad no se me antoja. Con este clima no se me antoja el crawfish. Además que no me he echado nada en la pancita. Y ahorita es echarle fuego a, pues sí, a ella. Losecita no me deja en paz. Y no sé a dónde quería ir. Pero bueno, ya voy para allá. Ya es la 1.15 y estuve sacando más cositas para mañana mi garaje. Nos vemos en un ratito porque está... Ok, amigas. Voy a dejar algunas playeras que tengo que entregar. Y no me quiero ni bajar porque puse el calentador. Calentador. El aire aquí adentro. Y está bien calientito. Y ahorita al fríazo. Pero bueno, no me quedo de otra. Ya voy bien cubierta, amigas. Así no me pasa nadita. Ya voy bien cubierta, amigas. Así no me va a pasar nadita. Esta chamarra la adoro. Ok, vámonos. Amigas, ya llegamos con mi mami. No me quiero mojar mi cabello. Por eso también me cubro con esta. ¿Y saben qué? Que como es blanca, toda se me manchó. Así que se ve muy feo, pero ni modo. La belleza cuesta. Y pues así nos vamos. Me voy a bajar porque les traje unas cositas a mi mamá y otras a mi hermana. De las cosas que voy a vender mañana. Y les salvé unas poquitas. Y que ni puesta y que ni para allá. Amigas, aquí venimos. Vean a mi mamá. Se puso el gorrito y se ve bien chulis. Creo que tienen sucios los ojos. Se ve bien chulis. Me puse mis lentes porque yo no me hallo ya sin lentes. Necesito tener algo en la cara. Y estos son con los que veo. Así que vamos a entrar aquí a Marshalls. Somos compradoras compulsivas porque hasta con el frío nos venimos. ¿Obsesivas cómo se dice? Casi. Amigas, tienen un montón de muñequitas para las nenas. Vean esta la cara. Vean esta la cara tan chula que tiene. Yo sí me voy a morir aquí. Me están poniendo en tentación. Vean todas las paletas que tienen de estila. Vean todos los lápices que tienen de boxy. No, no me acuerdo cuál. Vean MAC Forever. Makeup Forever. No, hombre. No, no, no. Vámonos de aquí. Ok, amigas. Y vinimos a Amaniz. Ya está mi hermana por allá. Así que ya no sé si voy a poder grabarles mucho de ella. Porque, digo, de adentro. Porque ya ven que es medio penosa. Ay, está frío. No la veo. Y aquí vamos. Y todas se están escondiendo de la cámara. Le huyen. Todas le huyen a la cámara. Ah, ya pusieron su arbolito aquí. Por allá debe de estar mi regalo. Esperando nuestra comida. Ordené lo mismo. El salmón, un chilote. Y mis... Bueno, todas. Porque a mi mami le encanta también. ¿Y Niki qué ordenó? ¿Camarones? ¿Camarones empanizados? Le encantan los camarones empanizados. ¿Pescarito no ordenaste? ¿Por qué? A ver. ¿No hay zapitas ahora? No. Diles por qué no ordenaste. ¿Pregúntale? ¿Qué estabas haciendo? No. ¿Ah? No quiero saber. Sí, quiero saber. No. 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 Nuestro mi comidita. Salmón, arroz blanco, brócoli. Mi hermana pidió lo mismo, pero con arroz frito. Se pidió una sopa. Nicolos, camarones, que ya casi se los acaba. Y mi madre, esto. Oh, y tantitos hushpuppies y... ¡Tarán! Este. Así que, provechito. Amigas, vean lo que me acabo de encontrar. Esta muñeca. Veanle los ojos. No sé si alcancen a verla bien. Está bien bonita. Y hay más que mirar. Veanle los ojos. ¡Miren! No tiene el precio. Son como esas. Son todas esas. Ajá. Está chulísima, ¿verdad? Pues para mí, rey. ¿Cuál es para Oliver? Para quién? Oliver. ¿Oliver? Sí. No, 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 no. Por este lado, vente. Ya se va a pasar por allá. Ya llegué a la casita. Lo que voy a hacer, voy a ir a cubrir mis palmeras porque dicen que va a helar en la noche. Y de todos modos voy a hacer mi garaje. No creo que llueva, nada más va a estar fríecito y el frío nos hace los mandados. Pero, si está lloviendo, amigas, mejor no vayan. Nada más si está la lluvia, si está frío, sí lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a cubrir esas plantitas. Ok, amigas, y ahora sí vamos a cubrir nada más esas tres que fueron las que nos costaron más caras. Esa siento feo, no sé si cubrirla. Ok, amigas, lo que voy a hacer es sacar las cajas que voy a llevar al garaje. Y aquí tengo un santo relajo, pero son todas esas cajas. Esa, esa y la otra. Ok, dejen quitarlas. Las voy a poner por aquí. En el garaje para que se animen. Estos suetercitos, suetercitos, dejen prender la luz. Ay, ni prendió mucho. Todos estos suetercitos que compré, estos sí los compré en Target, están en súper, súper buen estado. Bueno, tiene una manchita, pero se lava y se quita. Están limpios, nada más que no sé por qué la tiene. Todas estas, que esta la compré en México y me costó cara. Y están en perfecto estado. Estas que me quedaron grandes. Vean, es que chulada. Esta se ve muy elegante. Gorritos, voy a llevar gorritos. Pantalones, que estos los compré en TJ Maxx y nunca me los puse. Todas estas, estas que me mandaron de Shein. Esta está muy bonita, nada más que sé que no me la voy a poner y para que la caliento ahí. Estas que todavía están con etiqueta. Vean, con etiqueta. Me costó 14 dólares, vean. Nuevecita. Estos suéteres que son como que más tipo para niñitas. Niñitas. Y están bien bonitos. Estos que también me mandaron de Shein. Estos que están padres. Quítate, Oliver. Estas. Todas estas. Bueno, hay muchísima, muchísima ropa. Estas. Mucha ropa. Estos que también me mandaron. Estos. Es que estas son como que más para delgaditas. Estos. 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 ¡Gracias! Amigas, y todas estas bolsas son las que voy a llevar mañana ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! Ok, amigas, ahora sí vamos a ver lo del maquillaje Tengo aquí todo para envolver y no he envuelto nada Todo esto es lo que voy a llevar Y también estas Estas son las que nunca usé y no saben cuánto Me arrepiento, pero creo que por ahí vienen otras Por eso voy a vender estas Vean qué bonitas Pero repito, esto sí no lo voy a dar barato Ok, y todo esto Esta, amigas La pura paletita cuesta 65 dólares Es de iluminador, pero sé que no la voy a usar Así que ahí está esta Esta otra Ya vendí algo por internet Digo, por Facebook Estas que es el de Hula Y todos los... Ay, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvidan Blushes, ahí están Esta paleta que está completita Y es de Tarte Y viene con el espejo Esta, pero no cierra bien Me la llevé a México Y se fregó el este Pero está casi intacta Esta Que huele riquísimo Y es de la marca Clarins Y está como en 40 dólares Y todos estos labiales Y esto es lo que me queda Todo esto Todo esto Increíblemente Princess me está esperando Oh, aquí está Oliver ¿Saben qué? Que iba a revisar Algunas luces Que tengo Para Navidad Dejen ver si No están escondidas Todas estas Si prenden, amigas Y si no Oh, esto ¿Qué, qué, Kenia? Ni focos tiene Qué inmensa Ok, a ver Estas Si prenden Santo Dios Hay un montonal Llegó el momento De De la verdad A comerme Mis ¿Qué es? ¿Fesitas? No More for me More for me Miren todas las Que me voy a comer Voy a tratar De no acabármelas Pero no les garantizo Dejen agarrar Una servicia Y vamos a ver Mi novela Yummy No, no, amigas Esto no es justo ¿Qué les pasa? Pusieron el fregado Fútbol Y está jugando Tigres rayados Chihuahuas Pues ahora me voy a poner Mejor Pero adivinen qué Soy mala Requete mala Y ya se me estaba atorando Miren Amigas hermosas Todavía estoy pensando Si sí Ir o no Porque Aquí cerquita De donde vivimos Ya está cayendo Como copitos De nieve Y ustedes saben Que eso se puede Convertir en hielo Al día siguiente Pero todavía No tengo nada Seguro Si veo Que se pone feo Claro que lo voy a cancelar Y por favor Ustedes no se vayan A arriesgar Es más Si está feo No lleven ni siquiera Sus niños a la escuela Porque Pues sí El hielo en la carretera Es muy peligroso Pero no sé todavía Porque luego nada más Alarman y no pasa nada Yo a las 7 de la mañana Voy a dejarles un mensaje Aquí por YouTube Por Instagram Digo por Facebook Para decirles si sí voy a ir o no Porque obvio que tampoco Pues me voy a arriesgar ahí Nada más por Por el garaje Pero no quiero quedarle mal A nadie Y que ustedes vayan a ir Y que yo bien concha En la calle En la cama Así que por favor Esténse al pendiente De mi Si sí voy a ir o no Si es puro frío Me vale Y así me tapo Y me voy No pasa nada Pero si es algo Donde podemos arriesgarnos Claro que no Así que por fin Estén al pendiente Y me va a dar mucho gusto Conocerlas Pero Pero pues claro Que no No me gustaría Que nadie se arriesgara Pues Voy a mandar un saludo Muy especial Para Jocelyn Reynoso Que cumplió 14 añitos El martes pasado O antepasado Ya no recuerdo Y su mamita hermosa Mayella Hernández Que lo cumplió El miércoles Así que mis corazones Feliz cumpleaños Espero hayan tenido Un día hermoso Mágico Y que este año Sea el más hermoso De su vida El siguiente es Para Mariana De California Que cumple El 10 de diciembre Que tengas un día Mágico Mi corazón Que Dios te colme De bendiciones Y que este año Sea el más bonito De tu vida Y el último Para Claudia Claudia Rodríguez Que cumplió 24 años De casada Para ti también Mi tesoro Muchas felicidades Que Dios Que Dios les regale Muchos años Más juntos Llenos de amor De muchas cosas Hermosas Mis mejores deseos Así que ahí termino Y perdón Porque no he estado Mandando saludos Ya lo voy a volver a hacer Y de la forma Que a mí me gusta Respetando a las dos partes A las que les gusta Y a las que no Voy a poner En qué minuto empieza Y en qué minuto acaba Así que mis corazones Esta garganta Ya me está doliendo Las veo Mañana Si Dios me lo permite Cuídense mucho Tápense mucho Porque Está bien frío Y tómense un cafecito Bien calientito Un chocolatito Nos vemos para mañana Y por favor Mi gente hermosa De Houston Va a cheque Mi Mi Youtube A las 7 Y ahí ya les dejo Saber si sí se puso O si no Recuerden Si es puro frío Así me voy a ir Pero si se convirtió Convirtió en hielo No vamos Ok Muchos besitos Mis corazones Bye